Vámonos directo con los resultados que hasta el momento se han dado a conocer aquí en el estado de Aguascalientes. Aguascalientes fue el primer estado que comenzó, no, más bien fue el estado de Aguascalientes y efectivamente comenzó a dar, comenzó a transmitir el consejero presidente Lorenzo Córdoba y bueno vamos a mostrarles, aquí podemos ver como primer resultado preliminar podemos ver que Nora Rubalcaba de Morena obtuvo un límite mínimo de 32.7% mientras que su máximo que podría alcanzar es de 35.3% también tenemos ahí a la candidata del PT y verde que declinó a favor de Nora y que terminó pues bueno sumándose a la campaña sin embargo la, pues en este caso la competidora de la coalición opositora está obteniendo el triunfo por decirlo de cierta forma como informa este conteo rápido que da a conocer el INE que es el 51.5% de la preferencia electoral mientras que el máximo que obtendría sería un 54.9% de la elección en Aguascalientes. repito, en este estado, en este estado que estuvo lleno de digamos como le venimos informando de varias cosas, varios hechos reprobables en cuanto a las redes sociales se encargaron de difundirlo desde hostigamiento a los medios alternativos, uso excesivo de la fuerza, de la policía y bueno, evidentemente eso va a quedar registrado en las actas que van a estar haciendo las denuncias de los partidos correspondientes y evidentemente se trata de esta gubernatura en Aguascalientes que podríamos decir el bastión del PAN se mantiene ahí y se mantiene presente. Eso es en cuanto a Aguascalientes, repetimos, Tere Jiménez por parte del PAN PRI-PRD obtuvo una preferencia mínima del 51.5% y una máxima del 54.9%. Esto es equivalente al 32.7% de Nora Rubalcaba y el 35.3% máximo que podría alcanzar según estos datos preliminares. Hay que esperarnos a que se dé el conteo final, el conteo que va a llevar bastante tiempo en que se lleve a cabo y que los resultados van a tener que darse en el transcurso de la semana y esperar las denuncias correspondientes para ver qué es lo que los partidos políticos tanto de la oposición como del partido Morena y la coalición van a realizar en este sentido. Así que en este caso Aguascalientes se lo estaría pues llevando la alianza del partido PAN PRI y PRD. Así que esos son como los números preliminares de aquí de esta pues candidatura conjunta que tuvieron estos partidos y que evidentemente pues se trata del primer momento de lo que tiene que ver con él en la elección en el estado de Durango. Ahora. ¡Gradios! 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 Tenemos la alianza del domicilio